Argentina en la final. El imprescindible rol de Sabela. La Argentina ha tenido un técnico de un talento inconmensurable. El gran ganador, si hay que elegir uno, hoy es Alejandro Sabela. Alejandro Sabela que ha hecho una construcción del plantel formidable. El mérito es del tipo que ve esto en la cancha, porque tenés enfrente a once monstruos. Lo que hizo Sabela hacer tácticamente es genial. Hay que tener equilibrio, agruparse bien, ocupar bien los espacios, atacar con la gente que sea necesaria y no con gente de más. Porque a veces cuando atacás con gente de más, te quitás solo los espacios y además de eso, cuando perdés la pelota le dejas mucho espacio a un rival. Si es que además tiene buen desdoble físico, te complica más todavía. Hay una decisión de Sabela de no suicidarse como se suicida ayer Scolari. No suicidarse acá en la Argentina siempre fue visto como ser defensivo o ser cagón, básicamente, porque eso es lo que le decía a Sabela. Y me parece que fue inteligente. Muchos que ahora elogian a Sabela o se llaman a silencio, antes eran furiosos detractores. Tengo pocas esperanzas en la lista de Sabela en general, tengo pocas esperanzas de Sabela en general. Como que Suiza no es el rival más exige que nos puede tocar, ¿no? Sí, no, pero tampoco eran exigentes los dos primeros partidos de Argentina y fueron una mierda. Pero, ¿cómo? ¿Qué es el senso calificativo? Si no, de nada. Vi los dos primeros partidos y realmente fueron malos, Martín, en serio. Fueron pésimos. Por eso. Pero quería decir que la Argentina es una mierda. No dije la Argentina, hablé de la selección. La Argentina también es una mierda. La Argentina también es una mierda. Tweet del humorista Nick. ¿Querés saber la verdad sobre esta selección? Sabela, apesta. Tweet de Felipe Solá del día de ayer. Aplausos argentinos, chicos. Gracias por esta alegría. ¿Qué expectativa tenés para el Mundial? No tengo mucha expectativa para el Mundial. No tengo mucha expectativa. Yo creo que Argentina va a pasar su grupo y después hablamos de nuevo. Yo creo que hay un antecedente malo, aunque sin Messi, pero teníamos a Maradona. Pero nosotros en los últimos 20 años no le hemos ganado más que a México. No le hemos ganado a nadie importante. Aplausos argentinos, chicos. Gracias por esta alegría. Tweet del Pocho la Bese. Argentina no pasa a los octavos. Argentina no pasa a los cuartos. Argentina no pasa a la semifinal. Argentina les manda un beso desde la final. El dueño del fútbol acá no es ni Sabela. No, no, es el Estado. El gobierno. ¿Le elige el gobierno a los jugadores de la selección? Es invadal. ¿Le elige el gobierno a los jugadores de la selección? Es invadal. A Máximo Kirchner no le gusta mucho Tevez. Porque Tevez un día se burló de Racing. A Máximo Kirchner no le gusta mucho Tevez. Porque Tevez un día se burló de Racing. Este equipo no muestra un acierto del entrador, ni funcionamiento, ni esquema táctico, y por eso el informe. Estos son los siete pecados capitales de Alejandro Sabela. Está muy bien reconocer los méritos de Sabela. Para mí el más importante es el grupo que construyó. ¡Al fin, Toti! ¡Al fin, Toti! ¡Oh, prepará! ¡Al fin, Toti! Esto lo reconocí siempre. Tres, malas elecciones en la lista. Quiero cuestionar el liderazgo de Sabela. Está muy bien reconocer los méritos de Sabela. Para mí el más importante es el grupo que construyó. Te digo que prefería cuando lo criticaban a Sabela. Porque ahora que lo empiecen a ensalzar, o sea, ya me pone nervioso. ¿Y a qué responde eso para vos? Eso es el exitismo, o sea, es el panquequismo de la construcción mediática de Sabela. Es increíble. Un claro ejemplo del trabajo de Sabela es el siguiente. Miren cómo intentaba atajar penales Romero en la Copa América de 2011 con el Checho Batista como DT y el notable contraste con ayer. El primero de Uruguay, Diego Forlán. En el arco argentino, Romero, Forlán. El partido está uno a uno. ¡Suárez! Dos a dos. Scotti, hay gol uruguayo que se pone arriba en el marcador, tres a dos. Walter Gargano, jugó un ratito nada más. El partido se pone cuatro a tres. ¡Cáceres! Señoras y señores, Uruguay pasa a las semifinales de la Copa América. Está eliminado el equipo argentino. Y ayer... Definición desde el punto penal. Flar para este penal. Flar atajó Romero, atajó Romero. Atajó Romero. Atajó Romero. En el de ahora, atajó Romero. Que le gritaba fuerte al medio. Le gritaba fuerte al medio. Atajó Romero. Atajó Romero, señores. Juanjo Romero, el entrenador de arqueros, tiene una carpeta así grande con respecto a todos los equipos y los jugadores de los equipos que pateaban penales, la cantidad de penales que pateaban y a dónde iban dirigidos los penales. Ayer los argentinos celebramos gracias al chiquito Romero, que era uno de los nombres más cuestionados de este seleccionado. Y este es un crédito a Sabela, ¿no? Sabela dijo el Romero y otra cosa. Buenas tardes para todos. Nada, se lo dije a él en la cancha cuando esto terminó, ¿no? Que el agradecimiento mío hacia él y hacia el cuerpo técnico y hacia mis compañeros era grandísimo porque me ayudó en el momento más difícil, voy a decir, de mi carrera. Y Romero segundo, ¿y qué te parece? ¿Qué te parece? Hay que bancarlo a Romero en el momento en que arreciaba la crítica. Lo mismo que ocurrió con Sabela y la prensa, ocurrió con Romero y la prensa. Lo peor de esta situación, me parece, es que para Alejandro Sabela no hay ninguna duda. El arquero es Romero y no hay ninguna posibilidad, por lo menos de acuerdo a lo que se escucha del entrenador argentino, de que, por ejemplo, como pide mucha gente, pruebe con otro arquero. Sobre todo teniendo en cuenta, insisto, que no da seguridad del arquero, ni siquiera parece cuestionarse el entrenador argentino. Es decir, él insiste con el mismo arquero. Sergio Germán Romero, claro, Sergio, como el goico, ¿cómo se iba a llamar Romero? Naturalmente, como el héroe de los penales del 90, ahora es el héroe de los penales este misionero que realmente la rompió. Ni siquiera parece cuestionarse el entrenador argentino. Es decir, él insiste con el mismo arquero. Para que Romero se convierta sin duda Silvia Luis en la gran figura de la victoria de Argentina para meterse en la final del Maracaná. Vamos a ver, el arquero, Sergio Romero, ¿qué le ponemos? ¿Pulgar para arriba, pulgar para abajo o en el medio? A ver, vamos a ver si coincidimos. Obviamente, pulgar para abajo, ¿por qué? Porque, bueno, un arquero debe saber volar. Porque, bueno, un arquero debe saber volar. Tweet del periodista Guillermo Lobo. Me molesta que Sabela se encapriche con Romero. Romero, además, ha sacado chapadero y ha tenido ayer un trabajo consagratorio. Me molesta que Sabela se encapriche con Romero. No solo es elogiable el trabajo del técnico como líder del equipo, sino que además son destacables los valores colectivos que promueve. Todos juntos y si perdemos, perdemos todo. Y si ganamos, ganamos todo. Es así. Y creo que lo que él hizo fue formar eso, formar un gran grupo. Somos los 23, es el cuerpo técnico. Es todo. La verdad que si hay algo que merecía este grupo era esto. Creo que hoy jugamos un partido brillante. ¿Cuáles son esos valores humanos que hacen grande a esta selección? La calidad humana, la humildad. Hoy nos podemos encontrar acá adentro estrellas del mundo en el fútbol, ¿no? A nivel mundial, como son los Messi, los Agüero, los Higuaín, los Mascherano. Todos jugadores que están en equipos grandes a un nivel altísimo. Pero cuando uno se los encuentra acá adentro, cuando uno comparte un almuerzo, o una tarde de mate, o jugar al truco, y ve la calidad humana que está por sobre la futbolística, es algo para recalcar, ¿no? Porque está sobre todo. Adentro de este predio hay 22 jugadores que cuando estamos todos juntos, predomina o domina la parte humana y la humildad. ¿Qué es lo más importante dentro de un grupo?